Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy comienzan las semifinales con el partido Real Madrid-Chelsea y bueno, pues no cabe el agua en Madrid de los lloros de estos días de la caverna respecto al arbitraje que se esperan hoy de la UEFA en Valdebebas. Es surrealista porque bueno, claro, volvemos a decirlo lo mismo que ya empieza a ser súper repetido, o sea, es muy curioso que el madridismo pues se ponga ahora a llorar por los arbitrajes sobre todo de la Champions League, o sea, que se pongan a mirar las últimas Champions como las han ganado, pero claro, ahora que se esperan un arbitraje en contra, bueno, pues motivado por encabezar la Superliga Europea, pues bueno, pues ahora no ha habido más que programas en, bueno, pues en Jugones, en Radio Marca, hoy la portada del mismo Marca, en fin, Canal 4, todos hablando del árbitro, sacando fotos del árbitro, sacando la vida del árbitro, en fin el que siempre ha estado a su vera, ahora es el enemigo y bueno, y encima estamos hablando del árbitro antes de jugar siquiera el partido, o sea, como dicen en Inglaterra que mucha prensa en Inglaterra se ha quejado de la presión que está metiendo en la caverna al arbitraje pues en fin, vamos a buscar lo de siempre, presionar a los árbitros y bueno, pues buscar igual también incluso una excusa ante una posible, bueno, pues eliminación del Madrid ante el Chelsea no lo puedo entender, sinceramente he escuchado estos días barbaridades, barbaridades, pero de nivel que no lo puedes creer que piensas que es una broma, hablando de que el Madrid siempre es perjudicado por los árbitros en España, en la Champions y teniendo contertulios, claro, el problema es lo de siempre en Radio Marca o en otros medios, en los que hay cuatro del Madrid hablando y uno del Barça, como mucho, uno igual no es del Barça pero es del Atlético de Madrid, bueno, que no es madridista al fin y al cabo, pero que vamos, es una guerra perdida porque son cuatro contra uno, como lo más normal o tipo, pues el chiringuito o algo así o sea, en fin, unas meriendas terribles y bueno, pues al final lo que se estaba diciendo es que que el Madrid era perjudicado en la Champions que era perjudicado en la Liga, vamos, o sea, una cosa o sea, justo lo contrario de la realidad, que es lo más gracioso es que si hay un equipo que no se puede quejar de árbitros ni en España, ni en la Champions, ese es el Madrid no hay ninguno otro más los demás, puntualmente, hemos tenido muchísimas decisiones en contra y alguna a favor, pero mayoritariamente en contra yo puedo poner del Barça 50.000 decisiones en contra y bueno, pues del Madrid, todos nos acordamos de aquellos goles en fuera de juego ante el Bayern de Muniz de aquel penalti cuando la Juventus remontaba con tres goles, la eliminatoria ante el Madrid que se inventó el árbitro en el último minuto un penalti que nadie vio más que el árbitro y los madridistas, claro eso es que luego cuando ven un penalti a favor del Barça se quejan porque dicen que eso solo pitan al Barça y a ellos les pitan penaltis que no ven ni el árbitro vamos, o sea, una cosa surrealista y bueno, pues ahora ante la posible, bueno pues, venganza de Zeferin el que a otras veces era un superamigo y la UEFA que a otras veces pues hemos oído a los penaltis de la caverna decir tranquilamente que, bueno que hay que respetar a los árbitros de la Champions que los arbitrajes son... vamos, que ellos no hablan de árbitros y bueno, pues en fin ellos no hablan de árbitros hasta que les interesa hablar de árbitros ellos respetan el arbitraje hasta que no consideran que les beneficia o no consideran que el árbitro tiene que pitar como ellos quieren porque ellos tienen la potestad de decidir si los árbitros son buenos o malos ellos solos los demás no los demás si los demás hablamos de árbitros ya lo dije en otro vídeo somos unos llorones y si lo habla el Madrid es que, bueno pues es un club que se tiene que hacer respetar y es un club del señorío ese es el señorío que nos vendía otro día más Juanma Rodríguez que Viqué tenía que aprender del señorío del Madrid pues el señorío del Madrid lleva siete días o cuatro o cinco días llorando por el posible arbitraje que va a sufrir hoy ante el Chelsea sin haber jugado así que al partido porque luego si el árbitro pita un penalti a favor del Madrid que no es o pita una jugada dudosa a favor del Madrid ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? es que ¿qué van a decir? que fue un buen arbitraje ¿no? y que bueno que consiguieron que Ceferín no pudiera perjudicar al Madrid que es la demagogia de siempre la demagogia madridista habitual en fin yo creo que que bueno lógicamente habrá que ver el partido y ver lo que ocurre porque también esas otras si el árbitro se equivoca en contra del Madrid pero se equivoca por una equivocación un error humano pues vamos van a salir todos los periodistas cavernarios como locos a machacar al árbitro y a hablar de que la UEFA ha ido contra el Madrid aunque no sea así y si es así pues igual también tendrían que probar de su propia medicina porque los demás clubs han probado todos de la medicina de lo que es tener a la UEFA de la mano lo saben todos lo sabe lo ha probado medicina lo ha probado la Atalanta esta misma temporada lo ha probado el Bayern de Muniz lo ha probado la Juventus lo ha probado el Atlético de Madrid o sea bueno pues oye si alguna vez os toca beber de vuestra propia medicina pues tampoco os quejáis demasiado ¿no? porque es que me mola mucho cuando se roban los demás equipos pero si algún día te roban a ti que todavía falta una vez para la primera que le ocurra al Madrid por lo menos en la Champions pues ya me diréis ya me diréis a qué viene tanto lloro de los periodistas y del club señor del Madrid que nunca habla de árbitros y que ellos nunca lloran solo lloran los culés y los demás ellos nunca pues bueno hoy lo que hemos visto estos días es lloros y más que lloros así que bueno espero que tengamos una semifinal tranquila arbitralmente hablando porque si no esto va a ser la marimorena a partir de mañana y veremos a ver la verdad es que esta eliminatoria ha llegado un momento en que aunque el Chelsea sea por lo menos por historia y por y por prestigio inferior al Madrid pues en condiciones deportivas está bastante igualada entonces bueno también es verdad que estos son los partidos en los que suelen pasar cosas raras como que hoy se salga Hazard y marque un gol yo que sé desde medio campo lo que suele pasar al Madrid nos acordamos de aquellas semifinales o de aquellos partidos de Anelka o aquella o los mismos goles de Vinicius contra que no marca ni al Alcoiris y que si le marca al Liverpool bueno pues hoy hoy yo ya me espero pues eso que Hazard marque desde medio campo o haga un gol olímpico yo que sé en fin es lo que siempre estamos acostumbrados nada más chicos espero que veamos unas buenas semifinales yo la verdad tengo más ganas de ver el PSG con un vamos para mí es para mí son es una final anticipada hubiera sido una final muy bonita pero bueno se han encontrado semifinales y veremos quién pasa a la final la verdad es que es también un partido muy incierto y nadie ahora mismo sería capaz de adivinar el resultado es claro que bueno que son eliminatorias a partido de vuelta y que lógicamente pues hoy solamente hoy mañana solamente es el primer plato y veremos a ver veremos a ver qué sucede y bueno ya daremos nuestro pronóstico una vez que pasen los dos partidos nada más chicos disfrutar de los partidos y nos vemos en próximos vídeos un saludo